No reima, no reima, no reima, no reima, Jesús. Consume para mí el eje de la enseñanza bíblica, soli deo gloria, solamente a Dios sea la gloria. Estamos abriendo la Biblia en 1 Pedro, capítulo 5, leyendo versículos 10 al 11, soli deo gloria. Alguien por mis que lea versículos 10 y 11 en voz alta. 1 Pedro 5, de 10 al 11. 1 Pedro 5, de 10 al 11. 2 Pedro 6, de 10 al 11. La meta de 1 Pedro, y de hecho la meta de toda la Biblia, es dar toda la gloria a Dios. Es para que digamos, soli deo gloria. Y todos vosotros que habéis nacido de nuevo, tenéis este lema sellado en vuestras almas. Alguien dice, solamente a Dios sea la gloria, y tú te ves obligado a responder diciendo, amén, amén. Así es, el verdadero cristiano vive a la luz de soli deo gloria. Tenemos hoy tres puntos en este mensaje sobre soli deo gloria, y son los siguientes. Repito, número uno, el Dios de gracia, dos, el Dios de la santificación, y número tres, el Dios de gloria. Así que el Dios de gracia, de santificación, y de gloria. Bien, empezamos con el primer punto en esta mañana, el Dios de gracia. Pedro hoy, entonces, arranca esta conclusión con una pequeña palabra, más. La palabra más quiere decir, pero. Sin embargo, pero, es una palabra de contraste. Y es una palabra de contraste, porque en la exhortación final de la carta, Pedro está dando un montón de mandatos éticos a la iglesia. Por ejemplo, a principios del capítulo 5, que podéis ver, en versículos 2 y 13, se dirige a los ancianos diciendo, Entonces, hay una exhortación para los ancianos. Luego, en versículo 5, se dirige a los jóvenes diciendo, Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y luego se dirige a todos, en el versículo 5 diciendo, Entonces, Pedro está acabando este capítulo con siete mandatos éticos. Ética, ética, ética. Mandatos, órdenes, por todos lados. Pero ahora usa la palabra más. La palabra, pero. Porque tú a lo mejor al leer estos siete mandamientos, podrías pensar que la vida cristiana se trata de ti, de tu poder, de tu obediencia, de lo que tú puedes llevar a cabo. Pero Pedro usa la palabra más, para que entendamos bien dónde reside la fuente de nuestra obediencia. Nuestra fuente se halla en Dios mismo. La última palabra de Pedro, en esta carta, no es una palabra de ética, sino una palabra de gracia. Una palabra centrada en Dios. De la misma forma que en el capítulo 1, Pedro arranca predicando el evangelio de la gloria, la gracia de Dios, acaba su carta dirigiendo nuestra mirada hacia la gloria y la obra de Dios. Desde el principio hasta el fin, soli Deo gloria. Entonces, como la hermana Isabel oró en el tiempo de alabanza hoy, el cumplimiento de los mandamientos éticos en la Biblia es fruto de la gracia de Dios actuando en nosotros. Y por esta razón, cuando tú te topas con un mandamiento en la Biblia, lo primero que tienes que hacer es coger aquel mandamiento y convertirlo en un asunto de oración. Si tú piensas que puedes obedecer los mandamientos de Dios por tu poder, no has entendido para nada la antropología bíblica, la doctrina del hombre según la Biblia. Lo que tienes que hacer es humillarte delante de Dios, clamar a Dios para que Él te conceda esta gracia. En palabras de San Agustín de Hipona, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Repito, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Pedro reconoce que el cumplimiento de los mandamientos de Dios depende enteramente de su gracia, del poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Para nosotros, pues, los regenerados, los salvados, los mandamientos de Dios son una causa de gozo, de regocijo. Amamos la palabra de Dios. Pero para aquel que no es salvado, los mandamientos de Dios son pesados, agobiantes, y son un auténtico aburrimiento. Así que la palabra más aquí es importante porque resalta que la fuente de nuestra vida de obediencia reside en Dios, en el poder de su Espíritu Santo, en su soberana gracia. Pero también la palabra más es importante por una segunda razón. La semana pasada estuvimos hablando sobre la persecución religiosa. Versículo 9 habla de los hermanos nuestros que están sufriendo en todo el mundo porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, yo sé que tengo un enemigo, yo sé que estoy bajo ataque, yo sé que hay adversarios por todos lados, yo necesito una palabra de esperanza. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice más. Estáis bajo ataque, Satanás es un león rugiente, tenéis adversarios, más, más, el Dios de toda gracia. Dios es más poderoso que nuestros enemigos. Así que esta palabra más tiene dos significados. Primero, revela que la fuente de nuestra obediencia reside en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y número dos, revela que aunque tengamos enemigos, Dios es más poderoso que los adversarios. Más el Dios de toda gracia. Bien, el Dios de la Biblia, como todos sabéis, es un Dios de gracia. Y la Biblia enseña acerca de dos tipos de gracia. Hay lo que llamamos una gracia general, una gracia común, y luego hay una gracia salvadora. Empezaremos hablando sobre la gracia común, dando seis señales o seis demostraciones de la gracia común en la Biblia. Wayne Grudem ha dicho que la gracia común es la gracia de Dios por la que Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Esta es la parte clave de la frase. Bendiciones de Dios que no son parte de la salvación. Aquí tenéis seis ejemplos sacados de la palabra de Dios. Uno, Dios restringe el pecado. Dios restringe el pecado. A lo largo de las Escrituras, vemos como Dios restringe el pecado no solamente de los suyos, sino también de los inconversos. Frena la maldad que hay en el mundo. Un buen ejemplo se halla en Génesis capítulo 20, cuando Abimelec tiene a Sara, la mujer de Abraham. Y Dios no permite que Abimelec se acueste con Sara, diciendo en Génesis 20, versículo 6, Te detuve de pecar contra mí. Era un inconverso, un no regenerado, más Dios restringió su pecado. Es verdad que en España estamos viendo el triunfo de la ideología de género por todos lados, pero si no fuese por la gracia común y general de Dios, las cosas en España estarían cien mil veces peores de lo que actualmente están. Las cosas están mal, hermanos, pero podrían estar mucho peores si no fuese por su gracia común. Número dos, Dios es paciente. Uno, Dios restringe el pecado. Dos, Dios es paciente. Por ejemplo, en vez de Dios destrozar a Adán y a Eva el momento que pecaron, Él permitió que viviesen durante un tiempo por su grande paciencia. Otro ejemplo se halla en Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando Noé está construyendo el arca. Y Dios permitió que hubiese un periodo de 120 años para que los hombres se arrepintiesen. Dios no está obligado a prolongar su paciencia para con los impíos. Todos vosotros aquí hoy, que no sois salvos, si Dios decidiese fulmaros ahora mismo, no fulminaros ahora mismo, no podríais quejarnos de absolutamente nada. El hecho de que tú, siendo un enemigo de Dios, sigas respirando el aire de Dios, es una muestra de su paciencia hacia tu vida. Si no fuese por la gracia común de Dios, todos los enemigos de Cristo estarían fritos ahora mismo. Número tres, Dios bendice a todos. Uno, Dios restringe el pecado. Dos, Dios es paciente. Número tres, Dios bendice a todos, no solamente a los crecientes. Aquí tenéis una prueba. Mateo 5, versículo 45. Mateo 5, 45 dice, Dios hace salir su sol sobre los... Sí, sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e... Es decir, Dios concede el sol también a los malos, y concede la lluvia a los injustos. Y todos vosotros aquí hoy, que no sois del Señor, tenéis cuerpos, tenéis ropa, tenéis familia, tenéis energía, tenéis fuerzas, tenéis electricidad, tenéis educación, tenéis amigos, tenéis el planeta entero, tenéis un sinfín de regalos que no os merecéis, pero Dios en su gracia común, os ha regalado, concedido dichos regalos. Tendrías que estar bien agradecido al Señor. Número 4, los no salvados también pueden hacer buenas obras. Los no salvados también pueden hacer buenas obras. Ahora bien, cuando digo la palabra aquí, buenas obras, entended que no estoy hablando en términos absolutistas. Cuando digo una obra buena, los no convertidos, los no salvados, también pueden ser gente compasiva y misericordiosa. Por ejemplo, Jesús nos dice, en Lucas 6, 33, los pecadores hacen bien a los que les hacen bien. Entonces Jesús reconoce que una persona no salvada puede hacer algo bueno. Y también en Lucas 11, versículo 13, el Salvador dice, que los malos saben dar buenas dádivas a sus hijos también. Es la gracia común de Dios. Los no salvados, en vez de matar a sus hijos, colman a sus niños de bendiciones. Es la gracia común del Señor. Todo esto forma parte del paquete de la gracia común. Número 5, los no salvados también conocen la verdad. Ellos saben que Dios existe por dos razones. La primera razón, la creación en sí, da testimonio de la gloria de Dios a todos los hombres. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y razón número 2, la conciencia moral que Dios ha colocado en el corazón de cada ser humano. Los cristianos no somos las únicas personas que tenemos una conciencia. Los no salvados también saben que hay injusticias. Y por esta razón, cada vez que encendemos la tele, hay otra manifestación, ¿no? Injusticia. Manifestación. Injusticia. Manifestación. Los mismos inconversos saben que hay injusticias porque Dios los ha regalado una voz, una conciencia moral que tienen dentro del corazón. Por esta razón, un hijo de la perdición, como Judas Iscariote, un hijo del diablo, luego se sintió mal por haber entregado al Salvador, diciendo, He traicionado sangre inocente. Y Judas, no siendo salvado, no siendo un hijo de Dios, se fue y se ahorcó. Tenía una conciencia. Y todos vosotros que estáis aquí, que no sois salvos, tenéis una conciencia por la gracia común de Dios. Si no tuvieras una conciencia, ¿qué cosas estarías haciendo esta misma mañana? Es la gracia de Dios la que te refrena en tu locura. Y número seis. Los no salvados también pueden experimentar algo del poder del Espíritu. Los no salvados también pueden experimentar algo del poder del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, de nuevo, los que no sois salvos, estáis en una iglesia cristiana en esta mañana. Estáis escuchando las oraciones. Estáis cantando las canciones. Estáis escuchando la palabra de Dios. De alguna manera estáis experimentando algo del poder del Espíritu Santo de Dios. De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, dos hijos de perdición llegaron a profetizar por el poder del Espíritu Santo de Dios. Balaam, en el libro de Números, y el rey Saúl, en el primer libro de Samuel, profetizaron por el poder del Espíritu Santo de Dios y no eran hijos del Señor. Judas Iscariote, de nuevo, tiró tres años echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, pero no era un hombre salvado. Entonces, muchos de los incrédulos que están congregándose con nosotros domingo tras domingo, están experimentando algo del poder del siglo venidero cada vez que se congregan con nosotros. Así que Dios es el Dios de la gracia común. Incluso aquellos que no son salvados experimentan sin cesar la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios. No obstante, queridos, en esta mañana, Pedro no está tan interesado en la gracia común, sino en la gracia salvadora, la gracia salvífica. ¿Qué es la diferencia entre la gracia común y la gracia salvadora? La diferencia es que la gracia salvadora salva, te salva, te regenera, te escoge, te limpia de pecado, te regenera, te levanta de la muerte. Esta es la distinción fundamental. Pedro arranca su evangelio, o bueno es su carta, en los primeros seis versículos, aludiendo a seis obras de la gracia salvadora de Dios. Versículo 2, capítulo 1 del primero de Pedro, dice, Dios nos eligió por pura gracia. No te eligió porque Él sabía de mano lo que tú ibas a hacer. Te eligió por pura gracia porque quiso elegirte. Versículo 2, Dios nos regenera por pura gracia. Te hace nacer de nuevo por pura gracia. Versículo 2 también, Dios nos rocia con la sangre de Cristo por pura gracia. Versículo 3, Dios nos hace renacer para una esperanza viva por pura gracia. Versículo 4, Dios nos ha prometido una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos por pura gracia. Dios nos está obligado a darte una recompensa eterna. Y versículo 6, Dios te está guardando en el presente por pura gracia. Seis demostraciones de la gracia salvadora de Dios en cuestión de seis versículos. Podría amplificar, ampliar la lista, pero estaríamos aquí toda la mañana. Pedro es un apasionado por la gracia salvadora de Dios y lo entiendo porque Pedro era un hombre que necesitaba la gracia de Dios en su propia vida. Él, como Judas Iscariote, traicionó a nuestro Salvador, pero fue restaurado gracias a la intercesión eficaz del Señor Jesucristo. Escrito está en Lucas 7, versículo 47, a quien se le perdona poco, poco, ama. Es decir, entonces, si Dios te perdona a ti mucho, tú vas a amar mucho al Señor. Pedro no se olvidó del beso de la gracia salvadora en su propia vida y, por lo tanto, cuando se pone a escribir, solamente escribe sobre la gracia salvadora, salvífica, gloriosa de Dios. Pedro experimentó la gracia de Dios y se vio obligado a predicar sobre ella cada dos por tres. Entonces, el Dios de toda gracia dice en versículo 10, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Estoy leyendo el versículo 10, el Dios de toda gracia, gracia común, gracia salvadora, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios, entonces, demuestra su gracia hacia ti, su gracia salvadora, cuando te llama. Te llama de forma eficaz, te resucita de la muerte. La doctrina del llamamiento eficaz de Dios enseña que Dios cuando llama eficazmente introduce a los pecadores en un estado de salvación eterna a través de la proclamación del Evangelio. Yo, por ejemplo, hoy estoy predicando verbalmente. Todos podéis oírme porque tenéis oídos, pero los que son del Señor, las ovejas de Dios, tenéis un llamamiento interno de Dios y Dios está ministrando estas palabras externas a vuestro corazón porque sois de sus ovejas. El llamamiento externo no salva a nadie, pero Dios también produce un llamamiento interno eficaz que convierte el corazón del enemigo en un amigo de Dios. Tristemente amados, la doctrina del llamamiento eficaz desapareció de la teología occidental antes de la reforma protestante porque la iglesia católica romana hizo tanto hincapié en el mérito humano, en lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre es que quitó por completo la doctrina de la gracia eficaz de Dios. Felizmente, sin embargo, en el siglo XVI los reformadores recuperaron, redescubrieron el llamamiento eficaz de Dios por medio de la proclamación de la palabra. Dos ejemplos, Martín Lutero publicó su obra más famosa e importante La Voluntad Determinada en 1525 defendiendo que Dios obra por medio de este llamamiento eficaz convirtiendo a los pecadores. Y luego, una generación más tarde, escribe Juan Calvino en Institución 3 capítulo 24 párrafo 8 hay otro llamamiento particular del cual Dios no hace partícipes a la mayoría sino a los suyos cuando por la iluminación interior de su espíritu hace que la palabra predicada arraigue en su corazón. Todo es por gracia. ¿Por qué amas tú la palabra de Dios? Por la gracia del Señor. Tú no eres mejor que ningún otro pecador en Almería. no te creas más que nadie. Es la pura gracia de Dios la que te ha cambiado y transformado y revolucionado. Soli Deo Gloria. Espero que en esta mañana no haya aquí nadie gloriándose en sí mismo. Un buen ejemplo bíblico de este llamamiento se encuentra en el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Salmo 110 versículos 2 y 3 donde Dios el Padre da una promesa impactante a Dios el Hijo. Dice Salmo 110 versículos 2 y 3 El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder dominio en medio de tus enemigos y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahora bien ¿Cómo podemos nosotros ofrecernos a Dios voluntariamente si todo lo que hay en nosotros por naturaleza detesta a Dios? Digamos que yo aquí por debajo del púlpito tengo colocado un murciélago un bat y yo estoy aquí en una aula rodeada de luz por mucho que razone y tienta al pobre murciélago no va a querer acercarse a la luz porque todo lo que hay en el murciélago detesta abomina y aborrece la luz ¿Cómo puede un carnívoro deleitarse en un plato de legumbres y vegetales? Es imposible Entonces lo que hace Dios mediante la proclamación del evangelio la proclamación de la palabra es enviar su espíritu acompañando a su predicador y entra en los corazones de su pueblo convirtiéndolos en hijos por el poder de su palabra habla en el salmo de la vara del poder de Cristo la vara es la palabra proclamada por esta razón amados en esta iglesia predicamos la palabra de Dios sin pesar no estamos interesados en predicar sobre sueños o visiones estrategias metas pastorales no predicamos la palabra ¿por qué? porque esta palabra es la que va a convertir a los pecadores esta palabra salva las almas perdidas y Dios entra conquistando la voluntad del pecador y ahora nos ofrecemos voluntariamente al Señor porque ya no somos murciélagos sino ovejas por la gracia del omnipotente Dios y Pedro se deleitaba en el llamamiento de Dios en el versículo capítulo 2 9 de su epístola dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz antes eras un murciélago ahora eres una oveja para la gloria del Señor y Dios entonces cuando llama a su pueblo lo hace por medio de la proclamación del evangelio de Jesucristo ¿cómo puedes tú saber en esta mañana si has sido llamado eficazmente por Dios? porque tú crees el evangelio porque tú crees que Cristo derramó su sangre por tus pecados en la cruz y tú crees que Dios literalmente resucitó a su hijo al tercer día crees este mensaje de todo corazón y amas al Señor que ha tenido tanta misericordia de ti esta es la señal de que eres una persona llamada porque has colocado tu fe en Cristo te has arrepentido de todo pecado y ahora abominas aquello que antes amabas así que para ir cerrando este primer punto en esta mañana quiero preguntaros a todos si habéis experimentado esta gracia salvadora de Dios yo sé que todos aquí habéis experimentado la gracia común general de Dios pero hay que conocer la gracia salvadora de Dios en el Evangelio de Cristo para ser salvado eternamente escrito está el que cree en el Hijo verá la vida mas el que rehusa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ir de Dios está sobre él como puedes tu experimentar hoy la gracia salvadora de Dios creyendo en el Evangelio de Jesucristo creyendo en el Hijo Cristo tu has dado tu vida por mi Cristo tu resucitaste al tercer día creo en ti perdona mis pecados y serás uno de los llamados del Señor Dios Todopoderoso pasemos al segundo punto en esta mañana el Dios de la santificación el Dios de la santificación después entonces de Pedro hablarnos sobre la magnífica maravillosa gracias salvadora de Dios él ahora nos va a hablar sobre el papel de Dios en la santificación dice versículo 9 versículo 10 después que hayáis padecido un poco de tiempo esta frase por cierto no sale en la canción que cantamos esta mañana después que hayáis padecido un poco de tiempo no me sorprende él mismo os perfeccione pues bien hermanos esta promesa aquí sirve como un bálsamo un calmante para el alma atribulada yo acabo de deciros en el primer punto que en 1 Pedro capítulo 5 tenemos 7 mandatos éticos 7 antes de llegar a este punto pero si luego sumáramos la parte final del capítulo 4 tenemos 21 mandamientos en cuestión de 22 versículos 21 mandatos éticos si la vida cristiana hermanos dependiese de mi poder de mis ganas mira no me levantaría de la cama por la mañana pero gracias a Dios tenemos aquí la promesa de que el Dios que nos salvó en el principio nos va a santificar hasta el fin él nos está santificando él obra poderosamente en aquellos que él ha llamado para que sean perfeccionados afirmados establecidos y fortalecidos es la obra de Dios Pedro de hecho nos dice lo mismo en el primer capítulo versículo 5 donde dice sois guardados por 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 el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero Dios nos está guardando por su poder Pablo también para citar otro autor bíblico está 100% de acuerdo Filipenses 1 versículo 6 estando persuadidos de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Pedro y Pablo están predicando la misma doctrina pero hermanos esta doctrina no empezó con Pedro ni tampoco con Pablo ellos oyeron esto de la boca del salvador Jesucristo dice Jesús en Juan 10 versículo 28 yo les doy vida eterna no perecerán jamás nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y de nuevo también en Juan 18 versículo 9 Cristo dice de los que tú me diste yo no perdí ninguno estamos en las manos del padre estamos en las manos del hijo por lo tanto estamos a salvo y Dios ahora nos está santificando aquellos que estamos en las manos de Dios estamos siendo santificados por el poder del padre y del hijo y del espíritu santo Dios entonces en tu vida creciente está perfeccionando lo que un día comenzó en ti y Pedro aquí usa cuatro verbos para resaltar el mismo principio de santificación habla de perfeccionar afirmar fortalecer y establecer pero lo más interesante en esta frase y la parte que no sale en la canción es que esto se da después que hayáis padecido un poco de tiempo en otras palabras cuál es el medio escogido por Dios para santificar a su pueblo según este versículo sufrimiento dolor nadie ha dicho amén Dios usa el sufrimiento y la adversidad para pulirnos ahora bien yo sé que si vas a alguna iglesia de otra tendencia en esta mañana te van a decir a ti que si estás sufriendo estás en pecado si llevas gafas es que te falta fe no si tú tienes cualquier aflicción es que no estás en la voluntad de Dios si es así hermanos Pablo nunca estuvo en la voluntad de Dios si es así Pedro nunca estuvo en la voluntad de Dios si es así Jesucristo nunca estuvo un solo día en la voluntad de Dios sufrían sin cesar Dios entonces promete darte algo promete santificarte pero promete santificarte por medio de adversidad dolor lágrimas y situaciones difíciles amén gloria al Señor aquí tenéis tres promesas más del Nuevo Testamento Juan 15 versículo 20 el siervo no es mayor que su Señor si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán promesa del Señor texto 2 Hechos 14 versículo 22 es necesario que a través de muchas tribulaciones no dice tribulaciones dice muchas tribulaciones para que nos quede claro es necesario a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios si eres un hijo de Dios vas a sufrir sí o sí las cosas como son y promesa número 3 todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús padecerán persecución según Timoteo 3 versículo 12 entonces Pedro está diciendo una iglesia perseguida ánimo adelante estáis sufriendo pero no pasa nada porque Dios va a usar este sufrimiento para puliros y santificaros Dios tiene un propósito en tu sufrimiento humanamente hablando es difícil de entender yo sé que Job tampoco lo entendía pero Job confiaba en el Señor todos vosotros seguramente tenéis vuestras luchas estáis peleando a lo mejor en casa con algunos amigos Dios está usando aquellas situaciones para moldearte para santificarte para producir en ti la semejanza del Señor Jesucristo un capítulo antes en 1 Pedro 4 Pedro nos dice en el versículo 12 no sorprendáis hermanos del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo si yo soy un pastor y yo voy a escribir a la iglesia perseguida de Corea del Norte yo no voy a decir a aquellos hermanos yo sé lo mucho que estáis sufriendo hemos visto documentales sobre Corea del Norte yo sé que lo estáis pasando fatal están torturándoos están cerrando vuestros lugares de reunión no pasa nada gozaos regocijaos yo diría no sé llamado a un psicólogo comprado un paquete de Kleenex llorado un rato no sé ve una película triste para mejorar vuestro estado de ánimo ve las telenovelas pero Pedro está escribiendo una iglesia perseguida y les dice literalmente gozaos regocijaos si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios lo que acabo de decir es una locura es que no lo puedes entender pero la persona llena del Espíritu entiende esto porque entiende que a través del sufrimiento Dios está cumpliendo su obra en su pueblo entonces amados es lo más normal del mundo ser hechazado por pertenecer al Señor Jesucristo desde los días de Abel en adelante hasta la segunda venida todos los santos vamos a sufrir a manos de los hijos de las tinieblas las cosas siempre van a ser así no pierdas tu tiempo intentando encajar en el mundo no procures ser un creyente relevante yendo a los mismos sitios que los incrédulos para pecar con ellos no no vas a ganar al mundo siendo igual que el mundo tienes que entender que eres llamado a ser rechazado vituperado y despreciado por el mundo Cristo te llama a cargar con tu cruz hasta el fin y a dar tu vida por su palabra no dudes pues amada oveja del cuidado paternal de Dios no dudes de su providencia cuando la gente se mete contigo por tu fe en el Señor Jesús Él está usando estas personas pesadas estas personas malvadas para pulir tu carácter y para producir más fruto en ti no es agradable sufrir ni siquiera yo tengo ganas de sufrir pero entiendo que Dios está cumpliendo su voluntad por medio de dicho sufrimiento y Jesús nos dice Mateo 16 versículo 24 si alguno quiere venir en poste a mí cómprese una almohada tírese al sofá y pase toda la tarde viendo la tele si alguno quiere venir en poste a mí lléguese a sí mismo tome su cruz sígame vas a ser rechazado cruz señal de rechazo social no vas a encajar no vas a caer bien al mundo por mucho que lo intentes no vas a caer bien coge tu cruz sigue al Señor sé fiel hasta la muerte Dios te llama ser la sal del mundo no el azúcar del mundo eres sal molestas incomodas a la gente sé sal para la gloria de Dios así que hermano en este segundo punto quiero que entiendas algo bien importante Dios va a perfeccionar afirmar fortalecer y establecer tu vida por medio del sufrimiento el sufrimiento no es ajeno al propósito de Dios así que hoy si has venido aquí a la iglesia hecho polvo frito bajo opresión sin entender lo que está pasando con tu vida pues bienvenido al equipo bienvenido al cristianismo así se dan las cosas en la iglesia del Señor y si tú estás aquí sin ningún problema ningún dolor ningún enemigo mira no has nacido de nuevo no eres del Señor es imposible que una persona regenerada tenga la vida 100% como quiere es imposible porque Dios promete usar la tribulación para pulirnos así que como ascuas del Señor estamos metidas en la misma hoguera que nos podamos animar unos a otros en el amor de Dios edificándonos en la palabra del Señor y finalmente hermanos voy a tener que mantenerme aquí en el suelo tengo ganas de saltar con este tercer punto para acabar hoy el Dios de gloria el Dios de gloria hemos hablado en primer lugar hoy del Dios de gracia gracia común gracia salvadora explicamos que la diferencia fundamental es que la gracia común nos salva la gracia salvadora si y nos salva mediante el llamamiento eficaz punto dos Dios nos santifica principalmente por medio del dolor del sufrimiento y de las lágrimas un cristiano que no experimenta dolor no es un cristiano así de sencillo número tres porque Dios disciplina a sus hijos tres el Dios de gloria versículo 11 oh uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia a él sea la gloria el imperio por los siglos amén mi versículo favorito en la Biblia es Romanos 11 36 que dice de él por él para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén parecido a este no entonces Pedro empieza con la gracia de Dios luego se mueve hacia la santificación y ahora acabo con él el pico la cumbre su gloria soli deo gloria entonces porque entonces damos toda la gloria a Dios pues porque en el pasado Dios nos salvó a su nombre sea la gloria en el presente Dios nos está santificando a él sea la gloria y en el futuro nos va a dar una recompensa maravillosa gloriosa a él sea la gloria en el pasado en el presente en el futuro somos del Señor a él sea la gloria a él sea la gloria soli deo gloria entonces lo que el apóstol aquí está diciendo es repetir lo que ya había dicho en el capítulo 4 versículo 11 donde pone para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén pues la gloria es de Dios y el imperio es de Dios la gloria no es del pastor el imperio no es del pastor la gloria no es de Pedro no es de Pablo no es de Silvano no es del diablo no es del anticristo no es de los ancianos no es de los jóvenes es de Dios políticamente hablando queridos esta frase de Pedro es bien peligrosa bien peligrosa porque Pedro es un ciudadano del imperio romano y tú en tus cartas cuando tú atribuías gloria e imperio a alguien a quien tenías que tú atribuir tanto la gloria como el imperio al César quien era el César en aquel entonces Nerón el emperador Nerón el anticristo uno de muchos anticristos Pedro entonces al atribuir la gloria y el imperio a Dios está jugando con fuego es fácil leer esta frase y decir ay que bonito que me anima el corazón cuando tú de verdad te metes en el lugar de Pedro está jugando con fuego tú no puedes escribir una carta pública diciendo la gloria y el imperio que sean de otro que no sea el César esto ya es una frase problemática pero Pedro hermanos tenía las cosas bien claras un varón de Dios adora únicamente a Dios el imperio romano tenía una clase de gloria pues temporal que luego se marchitó como todos los grandes imperios pero Dios sigue siendo tan glorioso como lo fue hace dos mil años y en dos mil años o en cuatro mil años en cuatro millones de millones de años él seguirá siendo igual de glorioso que lo es en la actualidad la gloria el imperio siempre han sido del Señor la gloria y el imperio siguen siendo del Señor y la gloria y el imperio siempre serán del Señor esté quien esté en el trono de España de Europa o del mundo la gloria y el imperio siempre son de Dios el imperio egipcio se levantó y se cayó Dios sigue en el trono el imperio sirio se levantó y se cayó Dios sigue en el trono el imperio medopersa se levantó y se cayó Dios sigue en el trono el imperio griego se levantó y se cayó Dios sigue en el trono el imperio romano se levantó y se cayó y sabéis que hermanos por si no lo sabíais Dios sigue en el trono pase lo que pase en España en Europa en el mundo occidental la gloria el imperio siempre serán del Señor pase lo que pase en Rumanía la votación la gloria y el imperio siempre serán del Señor porque él es infinitamente más poderoso que cualquier dirigente o gobernador humano y por esta razón hermanos Pedro pudo jugar con fuego porque él sabía mi Señor no es Verón mi Señor es el Dios de los Dioses el Señor del Señor es el Rey de esa gloria y el imperio por los siglos de los siglos pero tú tienes esto claro hermano en tu corazón pues ya está que más da que más da lo que hacen los enemigos por este mismo espíritu las parteras de Egipto no cumplían con la política de aborto propuesta por el farón salvaban a los niños porque sabían que la gloria y el imperio son de Dios por eso los tres amigos de Daniel en Babilonia no se postraron ante la gran estatua de Nabucodonosor ¿por qué no? porque la gloria y el imperio siempre son de Dios una vez muertos todos aquellos grandes dictadores el farón Nabucodonosor y todo lo demás tuvieron que presentarse ante el Rey de la gloria así que amado hermano amada hermana no tengas miedo no te vengas para abajo no tiras la toalla hay enemigos no solamente a nivel personal sino también a nivel sociopolítico pero recordemos que la gloria y el imperio son de Dios y si tenemos que morir derramando nuestra sangre por defender la verdad de Dios lo vamos a hacer porque la gloria y el imperio son de Dios y aunque ahora esté prosperando la maldad y la perversidad a nivel nacional Dios vendrá pronto y vindicará tu nombre y vindicará a su amada iglesia la gloria es de Dios y el imperio es de Dios así que la próxima vez que te sientes un poco desanimado ante lo que está pasando en España predica esta verdad de tu corazón la gloria es de Dios el imperio es de Dios el dominio es de Dios el trono es de Dios y ya los leones del miedo saldrán corriendo por sí mismos esta verdad te va a mantener a ti a flote en tu hora más oscura así que hermanos a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos y una pequeña palabra final que no he comentado todavía ¿cuál es? el siglo 11 amén el Espíritu Santo no pudo guardar silencio cuando lleva a Pedro a decir la gloria y el imperio son de Dios por los siglos de los siglos el Espíritu Santo se vio obligado a decir amén así es cuando tú eres nacido nuevo regenerado y te topas con milagros y milagros te ve por la calle y milagros te dice la gloria es de Dios si tú eres regenerado dentro de ti hay un amén que va saltando y milagros te dice Will el Señor es maravilloso y tú dices amén así es hermana si tú tienes este amén en ti señal de que tú has nacido de lo alto un verdadero cristiano tiene este amén cada vez que un predicador está exaltando a Dios hay un amén un amenazo que va surgiendo desde adentro Dios ha puesto este amén en el alma de cada creyente suyo hermanos hermanas él es glorioso el imperio es suyo por lo tanto vivamos para él 1 Corintios 10 versículo 31 si coméis si bebéis si hacéis cualquier otra cosa hacerlo todo para la gloria de Dios la gloria es del Señor el imperio es del Señor él te ha comado de bien él te ha creado y como si esto fuese poco te ha redimido por la sangre de su hijo derramada en la cruz y él ahora te va a llevar a la gloria eterna como no vas a vivir para la gloria de aquel que ha dado todo por ti así que queridos a nivel práctico como podemos a partir de este momento vivir para la gloria de nuestro Dios pues obedeciendo su palabra cumpliendo con los mandatos que tenemos en ella y si hay un conflicto entre tu voluntad y la voluntad de Dios te sometes a lo que dice la palabra del Señor como puedes tu glorificar a Dios a nivel práctico pues no matarás no cometerás adulterio no robarás no darás falso testimonio es decir no serás un mentiroso no codiciarás es decir andarás en los mandamientos del Señor procurando ganar a otros para la causa del Señor así que permitidme preguntaros algo antes de concluir en esta mañana ¿estáis viviendo para la gloria de Dios? ¿tienes este lema de soli deo gloria bien sellado en tu corazón? ¿es su gloria el latir de tu corazón el eje de tu existencia? si tu celo por el Señor en esta mañana está medio apagado si estás siendo tu negligente en las cosas de Dios en las cosas de la santificación ¿te animo a hacer lo que hicimos la semana pasada a través del cántico? fija tus ojos en el Señor Jesucristo en esta mañana Pedro nos dice en nuestro versículo que Dios nos llama a su gloria a través de Jesucristo ¿cómo puedo yo aumentar mi pasión por su gloria? recordando una y otra vez lo que Cristo ha hecho por mí me predico el mensaje de la cruz me predico el mensaje de la resurrección en el tercer día me predico la verdad de la elección de Dios desde antes de la fundación del mundo y me predico la verdad de la regeneración del Espíritu Santo me predico constantemente el Evangelio de la libre gracia de Dios en la salvación y hermanos la pasión si está un poco apagada enseguida la llama empieza a arder de nuevo si estás un poco apagado hermano predícate el Evangelio sin cesar predícate a Jesucristo día tras día dile al Señor en esta mañana oh Señor renueva mi pasión por tu gloria enciende mi alma un deseo insaciable de ver tu nombre exaltado y glorificado en mis días amado Dios estampa estampa mi corazón el lema de Cristo el lema de soli de gloria no te olvides en esta mañana que la gloria el imperio son del Señor y siempre serán del Señor no te dejes arrastrar más por las cosas de este mundo pasajero fija tus ojos en el Dios de gracia en el Dios de santificación y en el glorioso Dios de toda gloria pues para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana repasemos los tres puntos rápidamente en primer lugar os hablé hoy sobre el Dios de la gracia distinguiendo entre gracia común y gracia salvadora vimos que la gracia general nos salva la gracia salvadora si salva y Dios nos salva mediante el llamamiento eficaz el llamamiento interno que convierte a los murciélagos en ovejas número dos hablamos sobre el Dios de la santificación Dios nos va a perfeccionar afirmar fortalecer y establecer principalmente a través de el sufrimiento del dolor de lágrimas de angustia es normal que estés sufriendo lo no normal sería no sufrir y número tres el Dios de gloria una frase políticamente bien peligrosa pero Pedro tenía las cosas bien claras cuando tú has visto un destello de la gloria de Dios nunca podrás atribuir una sola mota de gloria a otra persona que no sea el Señor Todopoderoso esta verdad hermanos de solideo gloria revolucionó a nuestros hermanos en la reforma protestante esta verdad de solideo gloria revolucionó las vidas de los autores de la Biblia y mi oración como pastor es que como iglesia todos podamos tener en nuestro ADN espiritual este lema de solideo gloria a él únicamente sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dijo amén gloria al Señor oremos a nuestro Dios en esta mañana aleluya gloria al Señor gloria a Dios Padre tu palabra es maravilloso Señor te damos gracias Señor por la doctrina que nos ha enseñado Pedro a lo largo de estos últimos dos años y Señor hemos visto hoy como el siervo tuyo acaba de la misma forma que empezó la carta dando toda la gloria a ti dando todo el honor el imperio el dominio a ti Señor Padre te damos gracias que a través de tu Espíritu Santo podemos ahora vivir a la luz de sol y de gloria que tu gloria sea nuestro eje nuestro latir nuestro todo Padre Señor queremos orar en base a tres motivos en esta mañana en primer lugar Señor date gracias por ser el Dios de toda gracia si Padre gracias por la gracia común que has derramado incluso sobre los pecadores pero te alabamos Señor por esta gracia salvadora que derramaste sobre nuestras vidas Señor cuando aún éramos enemigos tuyos Padre te alabamos Dios porque hasta el día de hoy sigues salvando tus enemigos y queremos orar hoy Señor para que aquellos que están aquí entre nosotros son salvados que tu llamamiento interno llegue hoy a sus corazones conviértalos hoy véncelos hoy conquístalos hoy para que ellos en la próxima reunión también griten amén cuando decimos que la gloria y el imperio son de ti Señor salva para tu gloria y según tu gracia Dios en segundo lugar Padre en cuanto a la santificación hemos entendido hoy que tú nos vas a santificar por medio de muchas tribulaciones y dolores Señor te misericordia las almas que están congregándose en iglesias donde se están predicando domingo tras domingo que se están luchando se están teniendo peleas si están atribulados es que están fuera de tu voluntad oh Dios levanta iglesias bíblicas levanta púlpitos bíblicos levanta predicadores bíblicos para proclamar todo el consejo sano de Dios entendemos Señor que hay sufrimiento en todas nuestras vidas pero es normal es lo que tú nos has prometido y Dios te pedimos Dios que tú nos pulas nos santifiques por medio de estos procesos desagradables Señor ninguno aquí quiere sufrir no queremos pasarlo mal pero entendemos como Job que tú tienes un propósito en todo aquello Señor y Dios finalmente te alabamos porque tú eres el Dios de toda gloria entendemos que estamos viviendo en una época a lo mejor no tanto como aquella de Pedro pero nos estamos metiendo en en el fuego por así decirlo por decir las cosas en tu nombre por decir que toda la gloria y la imperia es tuyo por decir que tú tienes el derecho de decir al hombre lo que pueden hacer y de lo que tú no pueden hacer Señor tristemente estamos viendo como tus propios voceros y tus propios predicadores ya no dicen las cosas claras con el fin de no ofender a la sociedad con el fin de no ser denunciados con el fin de no ser multados Señor Dios principalmente oro por tus predicadores y pastores danos valentía Señor danos denuedo como aquel denuedo de Pedro en medio de una generación pervertida y perversa a seguir proclamando hasta la muerte que la gloria y el imperio son del Señor Dios Todopoderoso hagan lo que hagan Señor tú permaneces fiel tú estás en el trono y tu hijo a devolver por segunda vez Señor concede de nuevo a tu iglesia concede valentía Señor despiértanos de nuestra tibia espiritual el mundo alrededor de nosotros yendo al infierno y ni siquiera queremos orar ni buscarte oh Dios da valentía a tu iglesia danos una visión clara de lo que tenemos que hacer en esta hora tan oscura oh Señor sé hoy en nuestras almas en nuestros corazones este lema Soli Deo Gloria Soli Deo Gloria Señor recibe gloria recibe honor recibe amor recibe alabanza recibe adoración recibe bendición y riquezas por los siglos de los siglos porque la gloria siempre ha sido tuya la gloria sigue siendo tuya y la gloria siempre será tuya por los siglos de los siglos y los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dijo amén Gloria al Señor aleluya bendito sea tu nombre Señor